Vamos ahora a las actividades de cuatro candidatos presidenciales en diferentes lugares del país. Guillermo Lazo y Cintia Viteri oficializaron el lanzamiento de sus campañas en Guayaquil. Paco Moncayo visitó el populoso sector de Montesinaí en el noroeste de la ciudad. Hidalgo Bucaram recorrió cantones de la provincia de Manaví. El candidato de acuerdo nacional por el cambio Paco Moncayo estuvo la noche del martes en Guayaquil, en el sector de Montesinaí. Lo acompañaba el prefecto de la provincia de Guayas, Jimmy Jairala, y candidatos de todas las organizaciones políticas que conforman la coalición de izquierda que lo respalda. Allí Moncayo se refirió a la lucha contra el microtráfico y la corrupción. No sé cómo hacerlo, ya lo he hecho, soy un general, soy un vencedor, vamos a derrotar la violencia. Que estos impanes traficantes acaben con lo más precioso que tiene la sociedad, que son sus niños, que son sus jóvenes. Vamos a darle una guerra sin cuartel al narcotráfico. Con Paco no hay atraso. Hoy Abdalá Bucaram Puley recorre la provincia de Manaví. Estuvo en Cascol, en Paján y durante toda la jornada seguirá visitando distintos cantones exponiendo su propuesta de campaña. Bucaram, candidato de Fuerza Ecuador, también se refirió al combate que de llegar al poder librará contra la adicción a las drogas que afectan a niños y adolescentes. Queremos ratificar nuestra propuesta de eliminar la tabla de drogas de Alianza País. El gobierno hoy propone eliminar esta tabla de drogas. ¿Por qué no la derogan ya? Si tienen la mayoría en la asamblea. ¿Por qué juegan con la inteligencia del pueblo? La candidata del Partido Social Cristiano, Cinta Viteri, realizó el lanzamiento oficial de su campaña en Guayaquil. Allí, rodeada de mujeres, insistió en su propuesta de una tarifa cero en el consumo eléctrico a los más humildes. Prevé que esa decisión beneficie al menos a cuatro millones de personas. El voto será cero pagadores. Guillermo Lazo también realizó el lanzamiento oficial de su campaña. En Guayaquil y rodeados de centenas de sus simpatizantes, de su compañero de fórmula y de otros candidatos a la Asamblea Nacional, Lazo señaló de dónde saldrá el dinero que se va a destinar para el combate al microtráfico en el país. Hasta el último centavo del presupuesto de publicidad del gobierno, lo vamos a destinar a aquel programa de prevención de uso de drogas en escuelas y colegios. Así, los aspirantes a la presidencia van avanzando con la exposición de sus propuestas en el segundo de los 45 días de la campaña electoral.